Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias por un viernes en el paraíso a las 9 de la mañana estar en la sala. Voy a empezar con algo que he escuchado muchísimo, que los datos son el nuevo petróleo. Como ex-científica de datos y actualmente gerente de productos de una familia que llamamos servicios de información, me encantaría creer que eso es cierto. Pero la verdad es que creo que no es así. Creo que hoy en día lo que realmente es el nuevo petróleo es la tensión. Entonces, cuando me dijeron que tenía que hacer el update, que no es la primera vez, algunos ya me conocen porque llevan los REARs como 9 años. Antes estaba con LACNIC y en estos casi 9 años me ha tocado hacer update de REAR bastantes veces. Y lo cierto es que tengo sentimientos encontrados. Es una buena oportunidad, pero por otro lado reconozco que es difícil encontrarle la chispa al update, encontrar cosas que para todos puedan ser interesantes y que yo pueda ganarme su atención y que vengan a decir, bueno, qué bueno lo que dijo y que valió la pena estar acá en lugar de estar en la playa. Entonces, cuando empecé a preparar mis diapositivas, empecé a hacer algunas preguntas a la gente del LACNIC que me ayudará y también en LACNIC. ¿Por qué hacemos los updates de los REARs? ¿Y por qué esta vez estamos hablando de interacciones con la comunidad? Y la verdad que me quedé súper contenta cuando me dijeron esta vez vamos a hacer algo distinto en lugar de las clásicas estadísticas. Sí, los números todos hacia arriba y hacia la derecha, ¿hacia dónde más van a ir? Si lo que mostramos son estadísticas acumulativas de asignaciones, siempre van a ir hacia arriba y hacia la derecha. Así que me gustó mucho esta vez tener la oportunidad de hablar de algo un poco distinto. Entonces, bueno, interacciones con la comunidad se centraliza en lo que es el área de relaciones externas en APENIC, que además de existir como área, existe como programa. Es el programa que coordina todas nuestras actividades en representación de APENIC, ya sea a nivel global, a nivel regional o en las economías individuales que cubrimos en nuestra región. Y estas actividades las clasificamos en 16 tipos distintos y es lo que nos ayuda a asegurarnos de que cada interacción le saquemos el máximo provecho. Entonces, es un programa que se ha ido formalizando en el último año y que seguimos mejorándolo, pero que la verdad a mí me gusta mucho la forma que lo estamos haciendo porque hay un equipo que es el que no decide, pero como asesora en cuanto a, bueno, yo propongo, quiero ir a la reunión del APENIC, digo cuáles son mis motivos y ellos aseguran en que si además de mis motivos por lo que es mi rol, hay otras posibilidades ya sea de colaboración o de interacciones que también eso esté cubierto. Entonces, de esa forma, como decía, sacarle máximo provecho a la interacción. Somos una organización basada en miembros, pero lo cierto es que no interactuamos únicamente con nuestros miembros. La comunidad, en mi caso de APENIC, pero en nosotros RIRS es igual, va más allá de los miembros y la comunidad ampliada incluye también a organizaciones que no son miembros, a individuos que quieran participar y la participación principal por parte de la comunidad es en el desarrollo de políticas, que es lo que nos guía en cuanto a cómo hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando veía esta diapositiva, pensé en actualizarla, es más, en mi computadora la actualicé, no llegué a subir la diapositiva actualizada, que después está la otra parte que cierra este círculo y es desde la comunidad hacia APENIC participan en desarrollo de políticas y tal vez en otras actividades también. Bueno, de APENIC hacia la comunidad, estas actividades que voy a mencionar de interacciones es como la forma que nosotros tenemos de devolver hacia esa comunidad. Nuestra región de Asia-Pacífico es súper amplia y muy diversa. Entonces, para organizar estas actividades dividimos en cuatro subregiones y bueno, van a ver en mis diapositivas de los distintos tipos de actividades cómo nos enfocamos en las distintas subregiones en distintas actividades. Eso sin entrar en detalle, pero representamos con colores los distintos tipos de actividades en las distintas subregiones para tener una forma sencilla de ver cómo estamos cubriendo la región con las distintas interacciones. Un tipo de actividades es la interacción con los NOCs, con los grupos de operadores de red, que damos soporte a sus reuniones, proveemos a veces también capacitaciones y tenemos también interacciones con los miembros que participan en estas reuniones. Y van a ver que, bueno, en las distintas subregiones nos estamos este año enfocando en algunos NOCs particulares, pero en realidad somos bastante reactivos en cuanto a cualquier solicitud que venga de un NOC en la región, tratamos de satisfacerla. También tenemos muchas interacciones de entrenamiento, tenemos un programa de entrenamientos en donde tenemos staff de APENIC que dan entrenamientos, pero además tenemos un programa de community trainers, o sea, entrenadores de la comunidad que participan en talleres y en distintos eventos técnicos en donde se dan capacitaciones. Como ven, hay distintas actividades de capacitación en las distintas subregiones. Este año con un foco importante en el este de Asia, ya que tuvimos en febrero nuestra conferencia en conjunto con APRICOT en Corea del Sur. APRICOT es similar al ACNO, es una semana de talleres. Y también tenemos muchas actividades este año en el sudeste asiático, ya que en septiembre vamos a estar teniendo nuestra conferencia en Tailandia. Tenemos muchas actividades de seguridad y el principal motivo es porque nuestra encuesta, que tenemos una encuesta vía anual de miembros y otros stakeholders, suele ser de los temas más mencionados, de los temas más requeridos. Entonces, en respuesta a eso, tenemos muchas capacitaciones de soporte en eventos con agencias del orden en el Pacífico, otros eventos de seguridad. Este año el foco es en esas dos subregiones, pero también somos bastante reactivos en cuanto a que si vienen solicitudes de otras economías, tratamos también de atenderlas. Relacionado con seguridad, pero tenemos otro tipo de actividad, aparte para la que son los CERTs. El año pasado hubo muchísimas actividades en el Pacífico, en Oceanía, colaborando para la creación de nuevos CERTs y CECIRS. Entonces, este año estamos dando seguimiento a esas actividades y también en el sudeste asiático, este año en Laos y Cambodia estamos dando seguimiento y colaborando con los CERTs en esos países. Participamos en actividades de gobernanza de internet a nivel regional, este año principalmente en el sur de Asia y en el este de Asia. Me parece súper interesante la primera, que es para promover la participación de la próxima generación. Entonces, es jóvenes intentando participar en actividades de gobernanza de internet. Y también tenemos algunas interacciones técnicas que no clasifican dentro de ninguna de las otras categorías. En este caso, bueno, el simposio de NS de ICANN y el IETF, que de los tres del año suele haber uno en nuestra región. Entonces, ese clasifica bajo interacciones técnicas, mientras que los otros dos tenemos una categoría, que la voy a mencionar luego, de actividades globales. Como decía, tuvimos este año en febrero nuestra conferencia en conjunto con Apricot en Corea del Sur, en Daejeon. Y la próxima va a ser en Tailandia. Si alguien está interesado en participar, a la brevedad va a abrir el registro. Es en Chiang Mai, un lugar maravilloso, así que lo recomiendo. Y como decía, tenemos una última categoría de actividades que son globales. Participamos en muchas actividades de coordinación con los otros RIRS. Las distintas áreas tenemos equipos de coordinación. Por ejemplo, hay un equipo de coordinación de ingeniería, que se reúne varias veces al año. También finanzas. Casi todas las áreas, creo, tienen estos equipos de coordinación entre RIRS. Siempre hay oportunidades de colaboración, cosas que se pueden hacer en conjunto o aprenderlos unos de los otros. También tenemos una participación muy fuerte en lo que fue la revisión del ASO, que ya se completó y ahora estamos en la etapa de implementación de las recomendaciones. Y bueno, también hay eventos de seguridad y gobernanza de internet y técnicos a nivel global. Como decía, por ejemplo, el IETF, hay dos que son fuera de la región, nosotros los clasificamos como estas actividades globales. Y súper interesante las mesas redondas de RPKI, porque también estamos trabajando en colaboración con los otros registros para trabajar de forma más efectiva y coordinada. Preguntas, por lo general no hay, pero quería cerrar. Bueno, mirá, lo veo a Jordi yendo al micrófono. No tuvo suficiente tiempo el micrófono esta semana. Antes de tu pregunta, Jordi, lo que quería decir es, mis dos preguntas con las que empecé era, ¿por qué hacemos los updates de los RIRS? La principal respuesta fue que es por tradición. Las tradiciones son buenas y yo creo que es una tradición que está bueno que sigamos cumpliendo, porque es la oportunidad que tenemos los otros RIRS de mostrar lo que estamos haciendo y que tal vez surjan ideas de cosas que se pueden hacer en conjunto, o aunque no sean conjunto, de forma similar. A mí me gusta aprender, cada vez que vengo me llevo un montón de ideas para mi región, y me gustaría pensar que es bidireccional. Y espero que el resto de la presentación haya respondido la otra pregunta, ¿por qué la importancia de hablar de interacciones con la comunidad? Jordi. Antes que la pregunta, me ha encantado la diapositiva de petróleo versus datos versus atención. Creo que has dado con la clave y, sinceramente, nunca me lo había planteado, pero realmente es súper fundamental y creo que hay que hacer un esfuerzo en eso. Y la otra pregunta es precisamente relacionada con esa diapositiva en la que se veía la comunidad y la comunidad ampliada. Yo, uno de los problemas que me encuentro frecuentemente es que la gente no entiende eso y el hecho de que LACNIC Membresía y LACNIC Comunidad tengan el mismo nombre y lo aplico igual a ARIN, a IPNIC y a AFRINIC, presenta problemas, sobre todo de comprensión, porque la gente no entiende hasta qué punto puede participar y en qué partes puede participar y en qué partes no. Creo, y no sé si se lo ha planteado a IPNIC, esa es la parte de la pregunta, pero la dirijo a todos los RIRS. Creo que sería interesante, de alguna manera, buscar un nombre alternativo para diferenciarlo más, simplemente por un tema de facilitar la comprensión a los que están fuera. En el caso de RIPE, está RIPE y RIPE-NSC, aún así, también se confunde, porque es la misma palabra, en realidad, es decir, que también recomendaría RIPE el cambio de nombre. Pero creo que sería interesante saber si os lo habéis planteado o si es algo que, a lo mejor es una de esas ideas que dices que te lleva siempre. Gracias. Sí, gracias por el comentario. La verdad me resulta súper interesante. No, no lo había pensado. Siempre, en mi caso personal, cuando hablo de políticas o de otras actividades, trato de asegurarme que quede claro, esto es enfocado a los miembros o esto es enfocado a la comunidad. Cuando es, por ejemplo, participación en políticas y cuento como el modelo de gobernanza a personas que tal vez no participan en las conferencias y no lo entienden demasiado, siempre hago énfasis en decir, cualquier persona puede ir y suscribirse a la lista de políticas y participar. Entonces, yo individualmente trato de hacer énfasis en esa diferencia, pero es verdad que tal vez no esté claro y podría ser una idea interesante explorar la posibilidad de cambiar el nombre. Nosotros, en particular, tenemos en el nuevo marco de gestión de productos que estamos haciendo, utilizamos, que yo lo había mencionado en la conferencia anterior, un modelo de personas que se llama, que son personas abstractas, y utilizamos eso para que quede claro a quién están enfocados nuestros productos. Y de esas personas, algunas son miembros y otras no. Entonces, si lo tenemos considerado, es verdad que tal vez no está claro al transmitirlo y podemos mejorar en eso. Bueno, Justito, muchas gracias.